Este jueves 24 de diciembre, arriba los corazones, los espero a las 10 de la noche para un especial de 2 horas con la Viajoteca de Telemedellín. Invitados musicales, la típica RA7. Éxitos, tradiciones e historias de la Navidad. No olviden, 10 de la noche, especial de 2 horas en la Viajoteca de Telemedellín, porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, cuánto deseo que pasen una feliz Navidad, carajo.